Elegimos esta nota porque Polo Pérez Gaudio, además de ser un amigo de este programa, hace mucho tiempo quería tener un programa para niños y lo logró. Bueno, primero muchas gracias por acompañarnos. Ustedes son los primeros acá que vienen a ver el primer programa que es de Prohibido para Amadores. Bueno, con muchas ganas, es un programa que teníamos o tenía muchas ganas de hacerlo hace mucho tiempo. Pensamos en un momento justo y bueno, acá estamos, si Dios quiere, lanzando un producto que es distinto, conocer un poco a los chicos de ahora, que tienen muchas cosas para contarnos seguramente. ¿Qué se aprende de los chicos? Te digo en esta previa porque ya han hecho algunos ensayos. No, es tremendo. Yo me sorprendo mucho. Nosotros en lo personal que tuve una buena niñez, para mí es un placer hacer este producto. Y te sorprende cómo te hablan, capaz que nos hubiera pasado a nosotros, no éramos así. Y después el conocimiento que tienen. Están mucho conectados con las redes sociales, los medios de comunicación conocen mucho. Nosotros por ahí le damos la importancia a estar vagando por el barrio, bicicletas, jugando al fútbol. Estos también lo hacen, digo, pero tienen otro contacto mucho más cercano con la tecnología que le da un cambio y son mucho más despiertos para mí, obviamente. ¿Siempre lo van a hacer en este lugar? Acá arrancamos. Le agradezco a Sofía Lorenzo, que en Yellow nos dio un lugar importante. Iremos recorriendo, como arrancamos acá ese primer programa, iremos trabajando solamente con escuelas también públicas, mujeres y infantes, con otros privados seguramente, para conocer un poquito lo que es este mundo hermoso de los chicos. Muchas gracias a quién, además de Yellow. No, a la gente de Yellow, a toda la gente que nos va a acompañar y fundamentalmente a Rosana Vos, porque nos venís a hacer la banca. Y nada, decirle a la gente que disfrute del programa que se va a divertir mucho seguramente, por mi parte me voy a divertir mucho. Y que nada, vamos a tratar de que El Prodido para Amatores sea un buen programa de televisión, que es a lo que aspiramos también a través de los chicos. Éxitos. No, muchas gracias a vos y nada, gracias por acompañarme en este lanzamiento y que la gente lo vea a través de Cablevisión, obviamente.